Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sección de A Ciencia Cierta y en el día de hoy les voy a contar sobre el tema elegido en la encuesta de meteorología que fueron las auroras. Las auroras son fenómenos ópticos muy lindos y realmente muy increíbles y se generan por la interacción de partículas solares que alcanzan la atmósfera terrestre y al estar cargadas de energía interactúan con las partículas que se encuentran presentes en la atmósfera, particularmente con las partículas de oxígeno y nitrógeno. Al interactuar con estas partículas generan que se exciten, por lo tanto que vibren, y al provocarse esto generarán los colores que se observan en tan lindos fenómenos. Por ejemplo, la excitación de las partículas de oxígeno es la responsable de aquellos colores verdes y amarillos que se observan en estos tipos de fenómenos. Yo les voy a mostrar una imagen para que observen. Estos colores son los más comunes que se dan en estos tipos de fenómenos. Acá tenemos otra. Realmente son hermosos. Y la vibración o excitación de las partículas de nitrógeno es la encargada de generar los colores rojos, azules, violáceos, que también se observan en estos fenómenos. Y esta imagen que es realmente hermosa. Otra característica que tienen estos tipos de fenómenos tiene que ver con que generan un ruido. Este ruido no es audible por los seres humanos debido a que se da a muchos kilómetros de altura, pero es un ruido semejante al estar caminando sobre hojas secas, o sea, se escucha un crujido a la hora de la ocurrencia de este fenómeno. Es importante también saber que estos tipos de fenómenos se dan tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y la gran diferencia que existe es que no tiene que ver ni con la frecuencia con la que se dan, ni con cómo se da cada uno de estos fenómenos, o qué tipo de colores se generan, ni nada. Sino tiene que ver con que en el hemisferio norte hay mucha más población de lo que hay en el hemisferio sur, particularmente en el sector del polo norte y el polo sur. Por esa razón, los fenómenos del hemisferio norte son más obtenidos y son más difundidos debido a que existe una mayor cantidad de gente. Las auroras que se dan en el hemisferio norte se las denomina auroras boreales y las que se dan en el hemisferio sur se las denomina auroras australes. Otra particularidad que tiene, u otro dato curioso con respecto a este tipo de fenómenos, es que existen vuelos que se hacen, distintas aerolíneas organizan vuelos para ir a ver y observar este fenómeno tan interesante. Yo acá les tengo una foto que fue tomada de un vuelo en donde se puede observar súper bien el fenómeno. Así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que les haya servido y los espero el próximo lunes para otra encuesta de A Ciencia Cierta. A Ciencia Cierta.